Esa era una discusión entre él y yo, que él me había echado una mujer que él tenía. Luego él me había afajado a palo, yo le había puesto una querella. Cuando venía del cuartel, él me pegó con un cuchillo y me dio una puñalada. ¿Él te maltrataba en otras ocasiones? ¿Te va a maltratar? No, yo no soy mujer de él. Él vivía con una mujer y me la echó a pelear. Cuando me la echó a pelear, que él no vio en Paquetá, él me entró a palo. Y cuando yo cogí para el cuartel, cuando yo vine de allá para acá, me dejó el cuchillo y me tiró con un cuchillo y me dio una puñalada. ¿Pero por qué? Por la querella que yo le puse. ¿A quién a él? ¿Por qué la querella? ¿Eh? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué la querella? Porque la mujer que él tiene, tenía la maña de pedirle al marido mío. Donde quiera que me veáis, ella se reía. Yo le dije, venga acá, vamos a hablar. Y ella dijo, yo no tengo que hablar nada contigo, yo lo que te puedo hacer es ir a golpe. Me fue arriba y yo le fui arriba. Ahí él venía empaquetado, debe de desapartarnos. Lo que hizo que me estrelló y me entró a palo. Luego yo cogí para el cuartel. Cuando cogí para el cuartel, de allá para acá, ahí estaba sentado en un colmador, lo que jaló un cuchillo y me dio una puñalada. ¿Por qué las mujeres le piden el esposo? No, porque esa es mujer de calle que él tiene. Él no tiene mujer de hogar. Él estaba bebió y él usa unas cosas malas. A toda la familia mía, cuando fue a hablar con él, le entró a apuñalada. ¿Qué usa? ¿Qué malo? ¿Qué cosa mala? Ay, no, yo no sé, yo no puedo estar ahí hablando. ¿Tú lo conocías a él antes? Claro, somos vecinos del barrio. ¿Dónde fue eso entonces? En la ribera de Yaya.